a todos. Les quiero presentar, introducir esta reunión que corresponde a un proyecto de investigación, es un proyecto en regla con objetivos, material y método, y lo iniciamos el año diecinueve, dos mil diecinueve, y obviamente con la pandemia significó un interrupción importante. Acá tengo como co-investigadora al señor Marcelo López, a quien quiero presentar, profesor asistente de la unidad de historia y la medicina, del programa de estudios médicos humanísticos de la facultad de medicina, él hace clases en primer año regularmente y sus clases son muy bien evaluadas. Si la Pontificia de la Universidad Católica, al menos la Chile, creo que también introdujo la historia de la medicina, nosotros no podíamos ser menos. No tengo tiempo para decirle los objetivos que tuvimos y son más o menos obvios, pero en esta foto les quiero mostrar un poco cómo uno puede, quizás, habiendo estado en una parte de la historia, aunque sea una parte tangencial, y estar viviendo todavía la historia actual, uno puede contribuir a ser un puente y esto está de moda en las generaciones, que hay tantas diferencias que hay en las generaciones antiguas, nuevas, un poco tener una continuidad. En ese sentido creo que uno puede ser útil y puede este proyecto contribuir. A modo de ejemplo, una pacientita que vimos varios de nosotros con una deficiencia de la hormona de crecimiento, una cosa es dar el tratamiento que ya conocemos, pero otra cosa es enterarse de cuál es la historia de la hormona de crecimiento, otra cosa es saber que esta se usó de cadáveres y que era, se alcanzó a usar en una cantidad importantísima de pacientes, miles de pacientes de hipófisis de cadáveres, ocupando una hipófisis por día prácticamente de cadáveres, y luego que esto fue refinado y se logró la hormona de crecimiento biosintética posteriormente, y esta es parte de la historia y que es bueno conocer al momento de ver un paciente actualmente. Quiero solo mostrar que yo soy parte interesada acá, puse una foto muy antigua, estoy más delgado, cuando era el primer tomo de Meneyelo, y era porque ya estaba dedicado yo a esta especialidad, es una historia larga, pero al mismo tiempo un poco promiscua, he estado en más de una parte, esto me, en este aspecto me ayuda, porque no he estado en tiempos cortos, he estado en periodos largos, en distintas partes, hice mi vida de pediatría en la católica, después trabajé en la unidad adolescente del consultorio Alejandro del Río, después me quedé en el sótero, en pediatría, hice la beca en la Universidad de Chile, en ese momento se llamaba IDIMI, como veremos, con el doctor Bea, después trabajé en el IDIMI durante muchos años y tengo un recuerdo imborrable, en un tiempo intermedio estuve en la Universidad de los Andes, en ninguna parte estuve poco tiempo, y desde el año 2008 estoy en la católica. Entonces, esto me ha permitido conocer distintos ambientes, que creo que me ofrecen una ventaja para contarles un poco la historia. Básicamente, el Hospital Sotero del Río, el IDIMI, el Hospital de Paroquia de San Bernardo, corresponde al polinírico que hacíamos en la Universidad de los Andes, y endocrino en la católica. Además, les muestro un libro en que yo ayudé a editar el año 2008, o sea, hace 15 años, en que las memorias de la sociedad endocrina, al cumplir 50 años, yo fui uno de los editores, y me correspondió la parte pediátrica, pero quedé muy disconforme con lo que escribí, no tuvimos el tiempo suficiente de averiguar nada, desde ahí que me quedó la idea de que este trabajo debería ser ampliado. Entonces, ahora les quiero dejar con Marcelo, que va a ser nuestro co-investigador, profesor de historia, para que... Dejo de compartir, Marcelo, para que tú tomes la palabra. Gracias, doctor. Bueno, antes que nada, quería agradecer la invitación a esta reunión, porque nos va a permitir, a mí y al doctor García, dar cuenta de un proyecto que, en cierta manera, permite el diálogo entre dos disciplinas, es una medicina en la historia, que tienen una larga trayectoria, pero en torno a una iniciativa particular. También el doctor García me invitó, en el año 2019, a esta investigación, que para mí... Se escucharon. Me acercó a un tema que era desconocido, entonces obtendría algunas referencias, pero con el tiempo, bueno, luego de haber iniciado a hacer una primera revisión, me di cuenta que calzaba bastante bien con algunos intereses que son parte de, bueno, el desarrollo docente en nuestro curso de historia, de la medicina y de las políticas de salud, y que tiene que ver con aspectos claves de lo que ha sido la historia de la medicina moderna y sus vínculos con la sociedad. Por eso, a partir de ese interés, ya hemos desarrollado un trabajo que yo creo que pronto va a madurar en un texto, que a mi juicio tiene la virtud de abrir una ventana, una puerta a un área que quizá para ustedes es muy familiar, pero que la historia de la medicina chilena no es tan conocida, y por eso yo reconozco en eso una virtud que tiene la iniciativa que emprendió el doctor García. Y como punto de partida, bueno, yo quisiera situar, a propósito de este ejercicio bastante virtuoso, que esta labor se inserta ya en algunas iniciativas que circulan, o que han circulado ya en el mundo, en el panorama desde el punto de vista de una medicina global, de interés también por conocer las experiencias que se han desarrollado en otros países. He tenido la oportunidad también de conocer el trabajo que un colega amigo, Marcelo Sánchez, desarrolló hace unos años en torno al inicio de la endocrinología en nuestro país. Y todo ello, bueno, ha servido antecedente para planificar un trabajo que hoy yo quisiera desmenuzar en torno a los objetivos que ha comprendido. Primero, y para, por lo menos desde el punto de vista de la historia de la medicina, para mí ha sido una oportunidad de, como se llama este esquema, de revisar uno de los tantos vínculos que ha existido en nuestro país en torno a las políticas de salud, y ciertos problemas de orden social. También, algo que para mí reviste mucho interés, cómo se gesta una especialidad médica, unos aspectos que han definido la fisonomía de esta disciplina, de esta profesión, desde el siglo XIX en concreto, y sobre todo, conocer algo que para algunas miradas triunfalistas de la ciencia muchas veces se omite, que tiene que ver con la experiencia humana, con las relaciones entre colegas, en la constitución de equipo, en la superación de diferencias, muchas veces, que nos permiten a través de este trabajo, vamos a intentar por lo menos, mostrar que detrás de la investigación científica, el desarrollo de la medicina, hay también expectativas, experiencias muy humanas, y que me parece que ustedes quizás se van a identificar con ellas, una vez que lean este texto. Y para ello, bueno, para cumplir esos objetivos, desarrollamos una metodología que fundamentalmente se inspiró en algunos proyectos que habíamos desarrollado, desarrollamos en 2016, 2018, en torno a temas concretos, y se inspiró en lo que en historiografía se conoce como una suerte de historia oral. Pero en este trabajo, en términos mucho más acotados, y con la utilización de un cuestionario que se aplicó a todos nuestros entrevistados y entrevistadas, donde el objetivo, la finalidad, fue primero conocer las motivaciones que a cada uno de estos personajes los llevó a acercarse a este mundo. También, identificar qué problemas, qué desafíos tuvieron que enfrentar, donde ya nos permitió conocer cómo fueron las relaciones personales, los grupos de trabajo que se fueron armando, y también algo que cada uno de nuestros entrevistados y entrevistadas formuló fueron las proyecciones que ellos deparan para la endocrinología pediática a partir de sus experiencias y en un contexto determinado. Y esos contextos nos han permitido establecer una verificación, obviamente esto siempre en historia, o ese criterio personal, esto quizás otra persona podría darle otro orden, pero nosotros hemos estimado que hay una etapa de inicio que va de la década de 50, 60, que casa en cierta medida con los trabajos que yo les mencioné en torno a lo que se ha hecho en Estados Unidos y en la India, el desarrollo de esta especialidad cuando ya empieza a asentar sus bases entre la década de 70 y los 80, y lo que hemos denominado como una etapa de maduración que comienza en la década del 90 hasta, bueno, la actualidad. En esta primera etapa, y a modo de, bueno, anticipo de lo que ustedes van a poder conocer el libro, nosotros hemos detectado que, bueno, hay obviamente la confluencia de varios fenómenos que incluso conformaron la fisonomía de lo que fue la medicina chilena y la salud pública en nuestro país, entre ellas, bueno, el desarrollo de la pediatría y también de la endocrinología, muchos de los cuales coincidieron en algunos desafíos sanitarios que fueron claves, bueno, que son objetos de estudio hasta el día de hoy, por las implicancias que tuvo, tanto como problemas sanitarios como problemas sociales, pero también como un desafío para la medicina en nuestro país. Y uno de ellos, bueno, fue el desafío de la malnutrición, que fue quizá la experiencia en la cual comenzaron a converger muchas de estas personas que comenzaron a tejer las bases de lo que en la década de cincuenta y fundamentalmente en la década de sesenta ya se empieza a vislumbrar como los antecedentes, el inicio de esta subespecialidad o especialidad, como se refiere a la dominación. Y ahí, bueno, nos acercamos a lo que también juega un papel fundamental en el desarrollo de la medicina que tiene que ver con el papel de ciertas instituciones, el papel docente, el papel también de desarrollo profesional. Y aquí, bueno, hay varias, pero para esta etapa para nosotros ha sido importante reconocer cómo nuestros entrevistados sitúan a la experiencia del Hospital Moderna de Arredea Arredea y la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile donde empiezan a tejerse los puentes en la cual se empiezan a desarrollar estas primeras experiencias. Y algo que también, bueno, podría llevar mucho tiempo a explicar, pero para mí es muy importante conocer esta experiencia en el marco de lo que siempre ha sido clave a mi modo de entender este fenómeno de las especialidades, este vínculo entre la salud local y la salud global. Y en particular, el proceso, este viejo, este antiguo, esta antigua experiencia de perfeccionamiento que está encarnado muy bien en las becas de especialización. Y es por eso que hay mucha referencia en nuestra entrevistada a los centros docentes a los cuales ellos fueron a especializarse que les permitió adquirir una experiencia que luego aterrizó en nuestro país y que fue fundamental para el desarrollo de la investigación. Y en la década, en la segunda etapa que hemos estado describiendo, que conforma la década de 70 y 80, bueno, aquí hay un fenómeno muy interesante que está también desde que se empezaron a incluso a trazar las primeras historias de la medicina, siempre se ha identificado como un objeto de atención estas liderazgos que hay en torno a la medicina. Y también esta idea de que la idea del maestro y el aprendiz. Y muchos de nuestros entrevistados, por lo menos, siempre han referido a dos personajes que son ineludibles en el desarrollo de esta historia, que son los doctores Beas y Monkivert, que constituyeron una suerte de pequeñas escuelas en torno a las cuales muchos personajes que protagonizaron esta historia lo identifican como los mentores. Y también, algo que para mí es muy oportuno citar, tiene que ver también esta experiencia de los doctores Beas y Monkivert en las dificultades que muchas veces experimenta el desarrollo de la medicina o de la investigación en torno a las relaciones personales. Y aquí, bueno, vamos a intentar describir un episodio que significó un divorcio entre estas dos escuelas y que se trabajó, bueno, en dos líneas de desarrollo que desde el punto de vista de la salud pública y de la medicina fueron claves en la conformación de la endocrinología pediátrica, pero también revela que las relaciones personales son fundamentales para el avance o también a veces, muchas veces, los tropiezos de proyectos de investigación. Y eso viene a larga data y que nosotros podemos incluso remontarnos al siglo XIX con grandes personajes de la medicina que, bueno, pasaron a la historia, muchos ganaron premios Nobel, pero detrás de cada uno de ellos hay biografías donde asoman colaboración, envidias, apoyo, éxitos, fracasos, y, bueno, es nuestro propósito revelar también esa parte, faceta muy humana, el desarrollo de la especificidad. Y en esta etapa también, obviamente tenemos que recurrir a la referencia que constituye el famoso IDIMI, que para muchos constituye una singularidad, según algunos entrevistados, una singularidad virtuosa que se ha convertido en una suerte de escuela y un punto de referencia nacional para algunas voces. Y esta institución también nos permite conocer los desafíos que se tuvo que hacer frente en esta rega, fundamentalmente en torno a la crisis, al diabetes infantil, obesidad, el bocio, y algo que algunos en estos entrevistados han manifestado con esta emergencia del culto a la estatua, que para mí es muy llamativa porque yo también me corresponde hacer clases de historia de la salud dental en la Escuela de Ontología de la Universidad Católica, y ahí también me ha tocado conocer el culto a la sonrisa, que ha sido clave en el desarrollo de la ontología. Pero esta afirmación también me ha despertado mi curiosidad, y es algo que también nosotros pretendemos develar. Y en esta etapa también es importante quizás recoger algunas experiencias y testimonios que permiten hablar de la endocrinología pediática como una disciplina exótica, como han señalado algunos testimonios, porque a juicio de ello, a partir de su experiencia, se ha producido en este escenario, en esta esfera, una combinación particular de personajes, liderazgos, conocimientos, que quizás en otras disciplinas no asoman con tanta en tanta plenitud. Y para ir cerrando mi presentación, bueno, ya en una tercera etapa de esta historia que pretendemos bosquejar y describir, es sin duda la irrupción de nuevas instituciones que han compartido este liderazgo que señaló como la Universidad de Concepción que tiene una larga historia en torno a la endocrinología, la Pontificia Universidad Católica y hay otras que también vamos a mencionar. Y a partir de esta experiencia, hay los hechos que nos permiten hablar de cierta maduración es algo que nuestros entrevistados han señalado que ha sido clave para este objetivo, a esta etapa de desarrollo y que tiene que ver con la consolidación de equipos donde convergen varias profesiones en torno a un propósito común. Y eso ha sido clave para que por lo menos en estos últimos 20 años se permitan hacer proyecciones, un ejercicio que cada generación realiza y entre ellas lo que se ha destacado es que se ha producido un recambio generacional que ha sido virtuoso porque ya estaba en presencia de una nueva generación que ha tomado la aposta de este trabajo que empezó a conformarse en la década de 50, 60 en nuestro país. También se ha subrayado el anhelo de que uno de los pilares de este desarrollo que es la investigación sea objeto de un fortalecimiento porque es clave para todos los objetivos que esta generación que sustenta la endocrinología pediátrica se ha planteado y algo que también resulta importante que para muchas personas podría ser un hecho bastante obvio pero que si uno conoce esta historia va a subrayar la importancia que juegan el reparo de las instituciones, el compromiso y eso es también otro de los aspectos que nos permite conformar esta tercera etapa y que deja de manifiesto que estamos en presencia por lo menos hay antecedentes para señalar que estamos en una etapa de maduración de esta disciplina que para quienes se interesen por la historia va a ser una narración que va a permitir conocer entre otros aspectos cómo se hace la investigación en torno a objetivos que bueno han sido claves para el desarrollo del país así que con eso cierro esta primera parte de nuestra presentación ¿Puede dejar de compartir Marcelo? Sí Entonces no sé si está viendo bien bueno yo en esta parte me hice ayudar por un amigo definiendo como amigo eso que uno hace muchos años que no ve y cuando lo llama es como que hubiera hablado ayer con él que es Nelson Vargas un estudioso de la historia de la pediatría que me ayudó porque la endocrinología pediátrica se inserta obviamente en la pediatría chilena el primer a cargo de enseñar pediatría en Chile fue en la Universidad de Chile Francisco Tocornal Gres que era hijo de un ministro del interior y le dio un prestigio social a la carrera pero la primera cátedra de niños fue dirigida por el doctor Roberto del Río hay una historia importante en la casa de huérfanos de Providencia también hay instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia Instituto de Higiene dirigido por el doctor José Joaquín Aguirre y estos dos las gotas de leche Patronato y Casa de Huérfanos un muy importante trabajo del doctor Luis Carlos Maquena el hospital Roberto del Río fue el primer hospital pediátrico en 1901 en ese hospital vamos a contar después se origina la historia de la pediatría chilena este hospital fue construido gracias al aporte de la familia Verana no era médico sino que era un filántropo la familia de él en general contribuyó él fue el administrador del hospital Roberto del Río y perdón lo que la familia de él donó fue el hospital Manuel Laredán que es muy importante en la historia nuestra y en este hospital adquiere importancia el doctor Alfredo Comenz que es el que inauguró como médico jefe del hospital posteriormente en el año 1922 se fundó la Sociedad Chilena de Pediatría siendo muy importante el doctor Comenz y el doctor Carlos Maquena precisamente y ya recién en el año 42 se fundó el hospital Luis Carlos Maquena que es posterior más adelante viene el hospital San Juan de Dios el hospital Sotero del Río el hospital González Cortés etcétera pero un hito muy importante es el año 1952 el Ministerio de Salud que fue clave en toda la historia de la pediatría chilena cuando estaba en el hospital Luis Carlos Maquena en el año 40 en ese momento había tres cátedras de pediatría la de Roberto del Río la de la de Eran y la del Carlos Maquena los primeros departamentos de endocrinología eran obviamente de adultos en el servicio de medicina del doctor Alessandro en el hospital Salvador bajo la dirección del doctor Arturo Adria y el doctor Luis Vargas Fernández se desarrolla un departamento de endocrinología un poco después en el hospital San Borja a cargo de los doctores Rafael Telles y Paula Peláez fíjense ustedes la Paula Peláez que es una doctora de adolescente estaba ahí a cargo de medicina interna en concreto endocrino y posteriormente partiendo como una segunda cátedra como un segundo departamento en el hospital Salvador pero trasladándose luego al San Juan de Dios a cargo del doctor Francisco Donoso y junto a los doctores López Cafarena se forma la tercera departamento de endocrino básicamente de adultos acá es bueno mencionar a este personaje de la medicina chilena que el doctor Acero Lladres que hace poco nos dejó no todos saben que él participó y representó a Chile en la Olimpíada como salto alto y que era un atleta espectacular saltaba junto con Carlos Altamirano eran los dos del equipo chileno increíble la historia en ese aspecto él escribió muchos libros entre los cuales está el libro Yadesis que fue un libro comunitario invitó a todos los docentes de la época a escribir este libro en 1968 se publicó hace menos tiempo hizo un libro con respecto a su historia como médico en el Chile y vamos a escuchar un poco unas palabras de endocrinología pediátrica ocurre en los países europeos y en los Estados Unidos solamente a comienzos del siglo XX claro en 1900 bueno la endocrinología era incipiente en estos países e inexistente en Chile ahora en los años 40 más o menos empieza en en algunos hospitales docentes a existir algunos médicos que se especializaron en ver de preferencia en enfermos endocrinológicos y resulta que era indistinta en esa época la atención de adultos y niños incluso así que eso es el comienzo de la endocrinología pediátrica es insoluble en el comienzo de la endocrinología y lo que ocurre es que había muy poca ayuda de laboratorio así que estos primeros médicos que empezaron a 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 tenía que resolver los problemas fundamentalmente desde el punto de vista clínico enfermedad tan importante como hoy día no se pensaría de seguir adelante sin tener una confirmación de los diagnósticos como la enfermedad de Addison o la enfermedad de Cushing incluso el hipotiroidismo resulta que contaban mira apenas con exámenes generales como era la radiología y el mecanismo más específico sobre todo bueno para tiroides fue el metabolismo basal endocrinología pediátrica ocurre en los países europeos y en los Estados Unidos solamente a comienzos del siglo XX bueno ahí lo en este escenario también aquí el doctor Luis Vargas que les mencioné junto con el doctor Croxato formaron el departamento de endocrino en la parte de fisiología de la universidad católica allá el doctor Vargas había trabajado en el hospital salvador y él estuvo en Hopkins el año 1943 él me contó porque yo lo pude convivir con él en algún tiempo que él estuvo con Wilkins en Hopkins lo conoció el doctor Vargas Fernández comenta cuando trabajaba como ayudante del profesor Lipchup el que mencionó recién el doctor el que estaba en la foto ahí de los principales endocrinólogos iniciales de Chile que era un letón que venía que estuvo en Chile más de 60 años él dice cuando trabajaba con él recuerdo un periodo muy intenso publicamos 33 trabajos en los 4 años todos en revistas extranjeras y todos originales entonces usted saca la cuenta cuántos trabajos son por año cerca de 8 creo que es una cantidad importante bueno es demasiado importante yo creo que nadie hoy día es capaz de hacer eso sin Excel sin computador es increíble la productividad de estos médicos la sociedad endocrino se creó en 1958 acá está el acta inaugural y en esta sociedad endocrino que ya se reunió la gente que estaba trabajando en la especialidad habían 3 personas que eran pediatras uno de ellos fue que finalmente el único que se dedicó finalmente a la pediatría endocrinológica propiamente tal que el doctor Miguel Figueroa Moreira además estaba la doctora Paula Peláez que derivó a la adolescencia una excelente médica de las primeras doctoras mujeres y en esa época se veía así el doctor Monkio cuando trabajaba él era socio fundador de la sociedad endocrina yo creo que pensaba ser endocrinólogo lo que dijo Marcelo ahí que él derivó absolutamente a otra área completamente distinta de la nutrición que adquirió un vuelo propio y fue el doctor Bea en realidad que sí continuó claramente pero el doctor Bea no estaba en la formación de esta sociedad en particular esto del año 54 vino invitado un notable probablemente endocrinólogo más grande de la historia que es el doctor Albright Fuller Albright ya estaba con un parque son avanzado la historia de él es triste porque de haber sido una persona extraordinariamente potente en lo intelectual rompió paradigmas creó síndrome él trabajaba en Massachusetts era cerca de Hopkins llegaron a ser más o menos amigos con Wilkins el doctor Albright se operó de su Parkinson una operación nueva para esa fecha y quedó postrado prácticamente totalmente inhabilitado aquí está en Chile junto a los médicos que les mencioné viniendo a visitarnos y acá está el doctor Hans Selje creador del estrés que describió el estrés junto al doctor Lipschus y una serie de aquí está el doctor Yadresich de los famosos iniciadores o fundadores acá se refiere a una competencia de idioma entre el doctor Lipschus que sabía como 6 idiomas y este doctor hizo una competencia que no le contestaba al otro y ya pensó Lipschus que había ganado al sexto idioma y ahí el doctor Selje le saludó en húngaro y ahí no supo contestar el doctor Lipschus y era que el doctor Selje era de origen húngaro y guardó para el final su lengua materna y le ganó la competencia de idioma aquí en Chile eso sale como una anécdota nosotros tuvimos la oportunidad de reconocer a los socios fundadores en 2008 cuando llevamos 50 años y estaba la doctora Peláez ya presente 50 años la sociedad y la doctora Peláez reconoció a los socios fundadores que son muy importantes por supuesto dentro de esta sociedad vale la pena mencionar que hay dos que hemos sido presidentes de la sociedad el doctor Junto primero y el que habla posteriormente y hay tres socios honorarios que Cecilia Camacho que lo ganó con merecidos méritos sin trabajar en Chile la doctora Vera Bilgen ya nos refirimos más a ella y la doctora Silvia Senco recientemente que nos dejó recientemente en una muerte prematura acá hay una foto con los becados de la época en que recibimos justamente nos regalamos un libro del doctor Yadresis de su historia como médico en Chile pero la historia nuestra se inicia un poco en el hospital Argarán este es un hospital que primero que nada en la cátedra del doctor Meneyelo este es el trigo que se encargó del inicio se forma un policlínico de el doctor Vea lo dirige un policlínico que empezó a funcionar en el año cincuenta y seis destinado a enfermedades endocrinas y el doctor Monker era el jefe del laboratorio de investigación pediátrica esa es la relación entre ellos pero ellos dos trabajaban unidos en el mismo lugar ahí se agregan posteriormente la doctora Teresa Pierret que había estudiado en Francia Marta Eyer Cecilia Enrique Amanda Cortines que son los primeros médicos que trabajan con el doctor Vea en este policlínico que me contaron que estaba por la calle Amazonas en el hospital San Borja Argarán Antiguo y fíjense ustedes esta joyita que encontré desde el año cincuenta y seis un trabajo original publicado en revista de pediatría del doctor Monker y Veas junto con el doctor Perreta que trabajaba con ellos el señor Perreta era bioquímico donde hacen test de ACTH en desnutridos y se dan cuenta que la función la reserva superrenal de los desnutridos es mucho menor que los eutróficos pero para que vean que ya en los cincuenta y seis casi setenta años se hacía el test de ACTH solo que los esteroides se medían en herina pero ya esto mismo en un acta porque investigamos para este estudio las actas de la sociedad endocrino y en las reuniones se presentaban trabajos entonces aquí el doctor Veas presenta el trabajo justamente diciendo que en niños es muy importante hacer el diagnóstico de nutridos de insuficiencia a la superrenal la armada y que el T de ACTH en fin se refiere a lo que sucedía en ese momento o sea que en este hospital se originan los primeros atenciones de endocrinología posteriormente el doctor Veas ya separado del doctor Moncker que crea el INTA sigue sus investigaciones llegando a un nivel bastante alto publicando en el Nature su gran trabajo con respecto a la hormona nueva que él describió perteneciente a la placenta el doctor Jolton trabajó en el hospital Roberto del Río y vamos a escuchar sus palabras ¿Cuál fue su primer contacto con lo que podemos llamar la endocrinología chilena? Yo me gradué en marzo del 60 en julio me gané una venta de la Universidad de Chile para especializaciones en pediatría y esa especialización la hice de la Universidad Roberto del Río y dentro de la que se le había de entender el policlínico y el que era jefe del policlínico de Roberto del Río era el doctor Miguel Figueroa Maravilla y este doctor Figueroa había sido médico en el teniente en el fútbol y se ahorró los buenos pesos y cuando se borró de allá vino a Santiago y él se financió varios meses en Estados Unidos visitando centros de endocrinología infantil él tenía un fin de pediatría pero estaba interesado en endocrinología resulta que el endocrinología infantil es relativamente nuevo en 1950 con el doctor Dawson Wilkins de Baltimore y el doctor Figueroa asistía a las reuniones clínicas y por lo tanto empezó a oficiar de endocrinólogo infantil de Santiago no había otro endocrinólogo infantil el primero que salió de Cado a Estados Unidos para especializarse en endocrinología fue Francisco Béas Pancho Béas y no me recuerdo el año Pancho era pocos años mayor que yo así que me imagino que de vuelta de Estados Unidos por ahí por el año 63 y 64 y yo partí en Estados Unidos en 66 y estuve dos años con Mervyn Grumbach discípulo de Wilkins de los primeros discípulos de la primera generación de hijos de Wilkins ¿Cuál fue su primer contacto? Ahora muchas gracias sigamos ahora con el hospital José Joaquín Aguirre que empezó mucho después en esta área pero que tuvo uno de los fundadores que es el doctor Lidbach que ya trabajaba en Hueso especialmente él se formó con Fuller Albright y fue uno de los fundadores de la sociedad también posteriormente llegó el doctor Pumarino la doctora Jara que fue formada por el doctor Julton también se integró ahí y actualmente está en nuestro amigo dirigiendo de forma muy deficiente en el hospital en diabetes hay una historia un poco distinta y vamos a escuchar aquí al doctor Manuel García de los Ríos y entonces nosotros repetimos aquí un pequeño modelo de Estados Unidos en la clínica para intentar hacer atención integral del paciente de diabetes y en lo integral también estaba tendernido que no había quien los recibiera o sea que yo soy relacionado con la endocrinología pediátrica a través de la diabetes fuimos a Estados Unidos con distintas formaciones pero estuvimos en la clínica Joling que era el centro más importante de la diabetología si usted pudiera decir casi el mundo y había hoy una famosa diabetóloga pediatra ¿no? la doctora White que era muy curiosa porque ella se dedicaba a diabetes en el niño y a diabetes y a embarazo y ahí se entrenó mucho la doctora Odette la doctora Iris Mella la Odette del Hospital Salvador la Iris Mella del grupo nuestro de San Juan de Dios y el que habla aunque yo ya había estado antes en la Universidad de Minnesota haciendo líquidos entonces regresamos a Chile y llenamos un vacío inexistente y esto la prueba de esto es que el año 73 se publica en la revista chilena de pediatría un trabajo de la casuística del Hospital San Juan de Dios donde participa la doctora Mella la doctora Gloria López y el doctor García de los Ríos con 110 diabéticos todos menores una edad promedio de 8 años y que para que veamos que la diabetes infantil realmente empezó antes que nosotros empezara a moverla en el Hospital San Juan de Dios atendida por médicos de adultos interesante mencionar que 40% de los casos debutaba como coma diabético cosa que hoy día es mucho menos frecuente por los adelantos médicos en cuanto al IDIMI como siguió progresando el IDIMI que ya se refirió bastante quiero poner unas palabras cortas de Germán Iñegues que es uno de los participantes del doctor y usted cuando llega acá cuál es la imagen del IDIMI que sabía usted que referencia es que el IDIMI no existía como tal no existía se llamaba Centro de Investigaciones Periátricas así se llamaba el nombre de IDIMI parte en la en el año 88 1988 que es cuando doctor y usted cuando llega acá cuál es la imagen del IDIMI quiero destacar en esta foto estos son premios al doctor Vegas en ambos casos socio honorario y profesor y mérito quiero destacar una persona fundamental en la especialidad que es la enfermera Alejandra Ávila del IDIMI que ha sido increíblemente importante en todos los trabajos de investigación y muy cariñosa con los pacientes la recuerdo y la sigo viendo con el máximo cariño y también a la doctora Cecilia Enrique que es la primera persona que dio el estudio de la parte genética dentro de la especialidad y que posteriormente siguió Nancy haciendo lo mismo el IDIMI que es toda una novedad dentro del enfoque dimorfológico y genético de nuestra especialidad quiero mencionar que los tres últimos becados del doctor aunque el doctor Silva fue un becado mixto esto después pasó un tiempo largo sin becado y empezó una época nueva posteriormente cuando ya estaba Fernando doctor y en ese periodo que usted asume hasta ahora en línea gruesa ¿cuáles han sido por un lado los desafíos que tuvieron que enfrentar y los frutos que usted rescataría y bueno si han tenido alguna frustración o algún problema que han resuelto cualquier tarea de este tipo entre las cosas buenas yo diría que haber formado una generación nueva de colegas que me acompañan acá yo no trabajo solo acá tenemos un grupo de entre 7 y 8 entocriólogos infantiles que son todos formados por los 8 y que se han quedado porque era gente que tenía las condiciones para trabajar en la institución así y eso se renovó totalmente en la planta académica que había cuando estaba en la parte pediátrica y gente que más convenció y algunas de ellas profesoras titulares a una temprana edad y con sus proyectos propios y su propia autonomía su prestigio independencia y carrera que bastante conocía no solo en Chile sino que también fuera en Chile perdonen que eso termina porque tenemos 40 minutos de cada uno así que podemos dar muchas conferencias quiero mencionarme un poco al nacimiento de la pediatría endocrinológica en la Universidad Católica esto fue el hospital Joséfina Martín ahí funcionaba el departamento de pediatría la doctora Catani fue becada yo me correspondió trabajar con ella después llegó la doctora Torrealba lo grande las personas que más nos ayudaron eran el doctor Micho y el doctor Tellez que eran los médicos de adultos en la quina lógica que consultábamos todos los casos que nos empezaron a conocer ahí y asistió una vez por semana ayudarnos también el doctor Santiago Musso que trabajaba en el INTA el Sotero actualmente acá tenemos las chiquillas del Sotero la doctora Rumier Godoy Basaudi y la CUR que tiene un servicio muy prestigiado en el hospital Sotero del Río en la segunda etapa de la Universidad Católica aquí me voy a saltar la parte se menciona el doctor López que recibieron a la doctora Catani en el departamento de la Católica y ellos le ayudaron a terminar de formarse se formó entonces junto con los médicos terminó su formación junto con los médicos de adultos y creó la sección de endocrinología en la Universidad Católica a la cual después se adhirió la doctora Godoy el doctor Martínez y el suscrito en cuanto a lo que pasaba en Norteamérica el doctor Yulton el doctor Yulton mencionó a Lawson Wilkins este es un médico notable que fue el creador para ellos fue el creador de la endocrinología pediátrica él se dedicó a la medicina privada por muchos años más de 25 años antes de ser docente era tan extraordinariamente bueno que lo llevaron de John Hopkins para crear la clínica el primer policlínico de endocrinología pediátrica y formó innumerables personas todos ellos líderes en distintas partes de Estados Unidos y del mundo por ejemplo el doctor Lidt Garner que a su vez formó al doctor Musso y al doctor Beas el doctor Burgumbras que ya sabemos formó a Ronald y también formó a Ivo Arnold que era un médico brasileño muy conocido el doctor Van Vick que tuvo que ver con la formación de la doctora Camacho el doctor Bonjuvani que ayudó a formar al doctor Casola en el hospital de Filadelfia por nombrar algunos esto se considera que partió su policlínico en el año 1935 trabajando en media jornada y él pasó a formar después la parte endocrinológica a full time el año 46 vean los libros que salieron de esa época unos libros eran muy elegantes el doctor Wilkins y los libros que se produjeron fueron múltiples muchas veces estudiamos por esos libros acá hay alguna foto en que destaco al doctor Bergadá como uno de los que se formó directamente con Wilkins y su el doctor Van Vick que hablamos recién que formó ayudó a formar a la doctora Camacho el doctor Grumbach cuando era más joven ya era pelado esta es una comida que le dan al doctor Wilkins cuando estaba un poco antes de fallecer ahí está la doctora Bárbara Millon que conocemos y muchos otros más el doctor Cara también es argentino pero se dedicó y trabajó allá en Estados Unidos fundamentalmente y en esa época hacían competencia los formados por Wilkins y los formados en el Massachusetts por el doctor Talbot y hay una serie de nombres célebres entre ambos que por ejemplo el doctor Larón se formó en el grupo de Massachusetts y el doctor Lid Gardner compartía los dos se formó en las dos partes Bon Giovanni se formó acá y en fin hay un grupo que dio origen a múltiples líderes tanto en Estados Unidos Europa y Israel esta es Lois la primera niña que recibió cortisona con hiperpagia superrenal y esto fue acá el doctor Lid el doctor Gardner con el doctor Wilkins probablemente dándole la supongo que no sino que la costizona y este fue una cosa que hicieron simultáneamente los dos centros y los publicaron simultáneamente entonces había una competencia leal porque eran bastante amigos entre ellos no hay que dejar de mirar Europa en Europa se formaron muchos médicos chilenos la doctora Wilhelm en Alemania Raúl Reyes en Italia Teresa Pierret en Francia Silvia Senjo en Francia Alejandro Martín en Inglaterra Karime Rumier en Bélgica por nombrar algunos porque me pueden faltar otros y la Sociedad Europea de Endocrinología de Respe se genera en 1965 pero ya ya funcionaba como club de amigos desde el año 62 el doctor Prader muy conocido la doctora Ilik Ruth Ilik el doctor Larón el doctor francés Antonín de Barcelona y muchos otros fueron importantes también en nuestra historia aparte de los médicos de Norteamérica se forman varias sociedades entre la cual está la nuestra la endocrinología latinoamericana en el año 86 hay una sociedad argentina que se forma en el año 99 y la Lawson Wilson que ya conocemos todos se formó el 71 pero pasó a llamarse hace poco Pediatric Endocrine Society y tenemos en Buenos Aires en marzo un joint meeting con los cuatro con todas las sociedades juntas el hospital Luzcaro Maquina reconozco al doctor Raúl Reyes bastante después que lo he mencionado y al doctor de origen francés François Mayankani y el doctor Carlos Ibáñez hoy día dieron paso a una generación más joven con Jonathan Krauss Virginia Pérez y Rodrigo Bancalari y conté un trabajo publicado en el 86 también en diabetes por miembros del hospital Carlos Maquina el hospital de Concepción tiene una larga historia como dijo también Marcelo destaco a la doctora Vilgen que es la fundadora que fue a Alemania estuvo también con el doctor Bea estuvo también con el doctor Garciero Río en el hospital San Juan de Dios una presente en todos nuestros congresos lamentablemente la partida de Silvia que es una bellísima persona y amiga además y más recientemente la partida del médico adulto doctor Grant pariente del que dio origen al nombre del hospital y acá los becados que están con insignia más el doctor Carlos Torre la doctora Andrea Gleisner y la psicóloga la enfermera de la unidad muestro también fotos del hospital que sigue González Cortés un grupo grande consolidado el doctor Barrera el más antiguo aquí está Medardo Burgueño que lo diría al puesto que falleció también prematuramente y este el señor González González Cortés no era médico era un diputado que consiguió el financiamiento para el hospital San Juan de Dios está renovándose hay gente joven el doctor Jorge Henry Kemmel y Fernanda Peña pero hay una historia larga Cornelia Bodowski Jimena Vivanco Jimena Cuello Pamela Pérez Virginia Pérez en los estudios de hipotiroidismo con quienes son pioneros y muy importante su participación en esta detección de esta enfermedad importante en Chile hospital Gustavo Fricchi Van Buren de Viño del Mar también tenemos ya una ex becada la Beatriz Ríos que está con Marta Arriaza y Marcela González en el hospital de Forme llegó la doctora Vinca Yadros y así vamos teniendo ocupado como ustedes ven y yo les puse un insignia al lado pero no hay una competencia esto sino que donde se formó hay gente que se ha formado también a través de Conasem no tiene una formación directamente universitaria y ya tenemos presencia por lo menos en algunas ciudades de Chile aunque nos falta presencia en muchas ciudades chilenas y eso es una tarea para el futuro una de las conclusiones que se puede sacar a pesar de que los trabajos de historia no se sacan conclusiones estas son personales hay médicos que van a provincia a trabajar actualmente Rodrigo Bancanari Antofagasta Claudia Godoy Cristian Seyes y Carolina Mendoza van a la Serena Isabel Torreal Babaco Yaique Carlos Laurelo va a Punta Arena a trabajar una vez al mes o dos veces al mes y tenemos unos distinguidos colegas extranjeros que han sido acreditados trabajando en algunas provincias que no los puse porque no los conozco muy bien para ponerlos creo que en la próxima deberán estar muestro este grupo que hoy en día son ocho personas que ustedes ven hay ocho formados en distintas partes Francisco Isaguirre la Nina Sepúlveda formaron la Chile Ricardo Silva lo mismo Marcela Francisca Groff y Caro García formaron la Católica con Fernanda Peña yo con el corazón en ambos lados Bancanari en la Católica como que tienen en común todas estas personas y haber trabajado o haber sido alumno de la Universidad de Los Ángeles y creo que es interesante mostrarlo porque es una universidad nueva para que vea como las cosas van cambiando en Chile y hay un grupo importante de gente que ha tenido contacto importante con esta universidad y una foto un poco navideña del grupo nuestro que no podía dejar de mostrarlo esta es un poquito más seria donde están la gente que trabaja trabajó o está trabajando con nosotros y quiero dejar hasta acá no hay conclusiones quizás yo diría como única pregunta si ya han pasado casi 13 años de la beca nuestra 30 desde que el IDIMI volvió a ser IDIMI se produjo un nuevo IDIMI digamos y quizás es hora de que aparezca un tercer centro formador por las necesidades que hay en Chile en fin lo dejo como pregunta y dejamos esta capa para que se pueda haber algún tipo de preguntas y comentarios Muchas gracias doctor García por su espectacular presentación y sobre todo que yo creo que para todos nos ha dejado una sensación muy emotiva yo creo que es importante saber que ha pasado durante todo este periodo histórico en la endocrinología pediátrica para poder mirar hacia adelante así que queda abierta la presentación a comentarios especialmente considerando que tenemos distinguidos invitados el día de hoy Doctor García si usted quiere pueda dirigir los comentarios Sí Enán felicitaciones me escuchan felicitaciones Enán Marcelo realmente emocionante escucharte a los dos este es un trabajo maravilloso reconozco a varios que fueron maestros de mis padres mis propios pediatras en estas fotografías y colegas con los que he podido tener el privilegio de trabajar en estos años son muchísimas muchísimas gracias muy emocionante muy lindo Y bueno aprovecho de invitarlos ayudarnos a terminar esto porque uno de los objetivos es recibir feedback y ojalá aportes tanto de anécdotas inexactitudes de los datos que yo di o bien fotos que sean importantes para si publicamos algún texto serán debidamente reconocidos todos los que nos ayuden en este tema que quizás es la más difícil que escribir Yo tengo una anécdota muy linda que les voy a compartir esto lo aprendí de uno de mis maestros de endocrinología infantil Jadson Van Weyck Jadson y Grumbach que fue profesor del doctor Julton estudiaron juntos con Lawson Wilkins y aunque eran rivales científicos todos en cierta medida fueron amigos toda su vida a tal punto de que ellos iban en Endocrine Society durante los no sé 50 60 años que fueron a estas reuniones siempre se alojaban en el mismo lugar compartían su su pieza los gastos y todo como que fueran estudiantes y como que fueron fellows con un poquito de dinero para ir a estas reuniones y ahí aprovechaban de discutir toda la parte digamos más complicada del área sobre todo el área del eje en que trabajábamos que era el eje de GH y jefe y era después se reunían y era súper interesante uno como como principiante digamos escuchar a estos grandes maestros cómo podían estar en desacuerdo y llegar eventualmente a un acuerdo con posiciones muy sólidas desde el punto de vista científico realmente una experiencia formidable y yo creo que parte de lo que han hecho ustedes en estas reuniones de los jueves es darle la opción a nuestros colegas más jóvenes y a los que ya llevamos más tiempo en compartir experiencias clínicas y además nociones científicas yo creo que esto ha sido realmente hoy como la culminación en parte de todo este trabajo Hernán Marcelo Alejandro y otros que realmente es un privilegio ser parte de ustedes aunque sea así de lejitos así que muchas muchas felicidades hay muchas anécdotas que podríamos compartir tú sabes mi gran digamos uno de mis modelos en esta carrera fue el profesor Alfredo George George que era amigo de mi padre compañero de toda la carrera amigos de toda la vida que realmente fue emocionante volverlo a ver después de tantos tantos años y yo creo que todo ese tipo de cosas como dijo Marcelo la parte humanística la parte humana de la pediatría pero también de nuestro relacionamiento con endocrinólogos de adultos y pediatras nos ha hecho mejores yo creo a la larga porque hay mucho que aprender de patología en paciente adulto que no es idéntica a lo que vemos en endocrinología infantil entonces mil gracias los tengo que dejar pero seguiremos con esta conversación Hernán y Marcelo y otros Cecilia tienes que sacar el micrófono el micrófono Ceci yo yo ahí sí ahí sí ya yo quería agradecerles también porque es una obra maravillosa la que están haciendo para que las nuevas generaciones conozcan cómo se formó la especialidad me parece increíble a mí me dio un poco de pena el saber que en realidad el grupo que nosotros comenzamos en el Arrierán quedo yo funcionando pero es una maravilla haber conocido incluso los primeros tiempos que desde la primera gestación en el mundo de la especialidad así que felicitaciones a todos los que están colaborando en esta obra yo estoy dispuesta a ayudar en todo lo que sea posible muchas gracias Ceci Ronald no me dices silenciar ahí ahí está ahí está bien se escucha ahí se escucha sí bueno quiero felicitarte a todo el grupo por el trabajo que han hecho que no ha sido poco y partieron por puros pedacitos dispersos para lograr una estructura que tiene sentido en la actualidad así que mis congratulaciones por por el éxito de tu obra bueno solo quiero agradecerle a todos la participación y creo que tenemos material para hacer unas tres presentaciones más yo creo Marcelo ¿no es cierto? así que nos puede invitar Alejandro el próximo año de nuevo con un avance sí estoy seguro que va a ser un bestseller este libro con pocos lectores pero interesado bueno muchas gracias por el tiempo que han dedicado a esto y lógicamente que cuando tengan más avances en este trabajo nos podemos reunir nuevamente en línea bueno antes de terminar la reunión los quería dejar invitados para la próxima semana que se va a presentar el tema de los modelos predictivos de talla en pacientes con síndrome de Terni así que los dejamos invitados para la próxima reunión muchas gracias por habernos acompañado y felicitaciones doctor García y Marcelo nuevamente muchas gracias gracias a ti gracias gracias gracias